Hola, hola, yo soy Andy y hoy estamos en una nueva edición de Lado B. Hoy con nosotros le tenemos a un artista paraguayo. Por favor, un fuertísimo aplauso para Elías GLZ. Hola, Elías, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? ¿No ando a tiempo? Bueno. ¿Qué tal te trata la vida? Bien, ¿y a vos? Súper bien. ¿Estás listo para las preguntas? Súper. Definí tu vida sentimental en una frase. Bien. Bien. Un nombre de pocas palabras. ¿Cómo definís a Elías persona y Elías artista? A ver, Elías persona es más tranquilo, más sencillo. Elías artista ya es más como un personaje o más vivencias mías de antes. Hoy en día soy más tranquilo, más calmado. Un chico tranquilo. Diferente a lo que ves en Elías de las redes artísticas. O sea, chico bueno detrás de cámara, chico malo en cámara. Sí. Varianteo. Varianteo. Algo que decir sobre la tiradera, este todos queremos saber, de Sam Montes. Y fue algo muy inesperado, por así decir. Fue algo muy chocante para mí a la primera vez que vi eso, ¿verdad? Yo había hablado con Sabrina justamente después de lo que pasó, de lo que supuestamente pasó. Y había quedado todo bien, por así decir. Y después que veo que está tirando por todos lados, le tuve que escribir, ¿verdad? O sea, vos no estabas al tanto de que ya estaba preparando un tema para sacar su red. No, le escribí justamente después de ver todo eso, después de ver las cosas. Antes de hoy ya tuvimos una discusión, después ya vi por todos lados y genial. No he escuchado hasta ahora la tiradera, pero vi en TikTok algunas partes y bien, Sabrina hiciste un video. Mala publicidad no existe. No. Así que, todo bien. Ahora tienes canal de YouTube. ¿Y nosotros confirmamos que es para la tiradera? Confirmamos, ¿verdad? Y seguramente, yo creo que sí. Muy obvio ya todo. Confirmado. ¿Seguro mi punto de vista confirmó? Me escribió al WhatsApp y me dijo para vos, sumando un yapirón, entonces yo creo que es para mí. Exclusiva. Estas cosas no salieron a la luz. Me parece bien y mal que los colegas usen mi nombre así, atraer más gente, ¿verdad? Bien. Mala publicidad no existe, gente. No existe. Artista paraguayo con quien no colaborarías. Sabrina Montes, Majo Maciel. No, porque no somos buenas artistas. Yo siempre les dije que son muy buenas. Mil Sheik no, entonces. Mil Sheik no, porque no compartimos pensamientos. ¿Y aparte de ella? Con Mickey Love, pero ahí no, tampoco. Tampoco compartimos pensamientos, entonces. Me entiendo. ¿Alguna vez escribiste una canción pensando en alguien? ¿Qué pasa? ¡Sanar risita! Sabrina Montes. A ver, no puedo decir en quién, pero sí ya. ¿Qué tema? ¿Qué era de vos? Mi pareja. Un romántico. Un chico romántico. A ver, la última canción que escribí así para alguien que salió fue Muñequita Gentai, que fue una pareja reciente que tome. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tiene que tener una chica para salir con el IAS GLZ? A ver, a mí me gustan las mujeres sencillas. Súper sencilla, que sea delicada, que sea una persona Thai. Tipo, cumple con eso y bienvenida. Y algo de madera. Oranga. ¿Alguna vez usaste tu influencia para conseguir algo con alguien? No, realmente no. Porque a las chicas les gustan mucho los músicos, por ejemplo. Pero a mí no me gustan las chicas que les gustan los músicos. ¿Alguna vez? Silencio. Algo tiene una orquesta. Sí, siempre en el lado de yo termino funada. Es increíble. Mi programa y otra vez me funan a mí, pero todo bien. ¿Alguna vez una fan te mandó una foto explícita? ¿Cómo reaccionaste? Sí. ¿Sí? Y me dio, no sé, fue raro, fue raro. ¿Qué pensaste así en el momento? No sé, raro. Se quedó en solicitudes y nunca más ahí. Fue muy raro. ¿Cuál es tu mayor logro hasta ahora para vos? Mayor logro y posicionar una canción así como posicionamos una guarada. Sin ningún tipo de apoyo de los medios, de nada. Tipo, fue nosotros mismos entre cuatro paredes trabajando con lo que yo digo que es mi equipo, con mi familia y nosotros mismos y que la gente haya aceptado así como aceptó para nosotros. La rompieron, la rompieron. ¿Top tres mejores artistas paraguayos para vos? De los de antes, por ejemplo, me gusta mucho Mertico y de los de ahora, sí, voy a hablar así de mi equipo, es Lilo y Vander, top tres. Mertico, Lilo y Vander. ¿Qué le dirías? Sabrina, que es top. ¿Qué parte entra? No, Sabrina musicalmente para mí es muy buena. Buena voz tiene. Sabrís, si veo esto, yo te amo. ¿Qué le decís a Lilias del pasado? Que se puede, que no se desespere. Bueno, muchísimas gracias Lilias por venir y muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Esto fue Lado B.